El esperado sueño de convertirse en policías militares y ser guías del primer batallón canino de la Policía Militar del Orden Público llevó a 144 jóvenes a presentarse en el complejo militar ubicado en el sector de la aldea Las Pozas Francisco Morazán. Autoridades de la Policía Militar desde horas muy tempranas de la mañana recibieron con mucho entusiasmo a este grupo de militares que conformarán este equipo el cual brindará el servicio a la patria. La capacitación y el adiestramiento son piedra angular para el funcionamiento de la Policía Militar del Orden Público. Asistimos complacidos a esta inauguración de estos dos cursos que indudablemente son la base fundamental de la formación profesional de todos aquellos que forman parte de la Policía Militar del Orden Público. Los que van a comenzar el curso básico de Policía Militar del Orden Público y que provienen de las diferentes ramas de las Fuerzas Armadas quisiera expresarles en primer lugar mi reconocimiento por haber tomado la decisión de pertenecer a la Policía Militar del Orden Público. Es un paso importante tener la intención y el deseo de ser un Policía Militar. Adicionalmente quiero decirles de que igualmente nosotros los recibimos complacidos. Van a iniciar un proceso de capacitación y de adiestramiento que les va a permitir a ustedes convertirse en Policías Militares para poder cumplir las diferentes misiones recomendadas a la Policía Militar a nivel nacional. Un nuevo curso básico de capacitación de la Policía Militar del Orden Público número 5-2016 y Guía Canino número 1-2016. Como una nueva oportunidad para crecer como Policía Militar y lo hacemos con la alegría y la esperanza de poder lograr los objetivos que nos propongamos orientados hacia una formación integral técnica y científica centralizada no solo en los aprendizajes militares sino muy especialmente en la tarea de afianzar y recuperar la vivencia y la transmisión de valores y principios humanos éticos y respetuosos a los derechos humanos de las personas. Iniciamos este curso con la esperanza de que se enfrentan a retos importantes con la convicción de que los van a superar porque si difíciles cuando no excepcionales son las circunstancias en las que empieza una nueva etapa de la formación profesional militar. Estos soldados se sienten motivados de esta gran oportunidad y expusieron sus motivos para seguir creciendo como parte de su carrera militar. La verdad nosotros somos una unidad especial a nivel Centroamérica que es el único batallón canino y para nosotros es un orgullo pertenecer a esta a esta unidad canina donde nosotros nos especializamos el trabajo que hacemos es único que ningún otro soldado de las fuerzas armadas lo puede hacer y pues es el motivo para nosotros por el que nosotros nos decidimos a especializarnos en verdad el curso este es el curso número 01 2016 donde somos 34 aspirantes a este curso de días caninos y sentimos el honor de poder adquirir este nuevo conocimiento y de esa manera formar parte formalmente de lo que es la unidad canina del primer batallón canino de la policía militar de orden público Así es con mucho esfuerzo y dedicación de nuestra parte también debemos tener un control de nuestra personalidad debido a que los canes perciben nuestro estado de ánimo y conforme a nosotros nos nos desenvolvamos ellos también se interactúan Bueno primeramente le doy gracias a Dios por un día más de vida que me da y la oportunidad de pertenecer a la policía militar de orden público ya que es un mejor éxito para la vida de uno y para la familia Sí bueno la misión mía es graduarme junto con mis compañeros para ya lograr lo que es y ayudar a la población nacional De esta manera las fuerzas armadas formarán hombres y mujeres comprometidos con el honor la lealtad y el sacrificio y el respeto a los derechos humanos para proyecciones militares Blanca Alvarado ¡Gracias!